Con relación a... Usted dijo que siempre trabajó con la fotografía que le fueron aportadas en dimensión papel. ¿Pudieron concluir en algún sentido con relación a esa fotografía que usted tuvo a la vista? La conclusión sí que encontramos muchas coincidencias. En realidad, si tomamos los criterios de compatibilidad, de manipulación, encontramos más de 1.900 imágenes que cumplen con lo que se había pedido en la... Verifican y dieron compatibilidad. ¿Se puede acreditar si había algún tipo de manipulación en las fotos que ustedes tenían en manipulación digital? Sí, sí. Hay imágenes que han sufrido alteración. Después de sacadas, pero antes de ser impresas. Recuerden que estamos hablando en el terreno, diríamos, de la impresa ya. O sea que en el medio a alguien se le ocurrió hacer algo y cambió, diríamos, la información real, visual, que estaba en la foto, bueno, desapareció o la transformó en otra cosa. Entonces, eso está incluido dentro de la parte de alteración de la foto de retoque. Hay varias fotos, sí. Voy a pedir autorización al tribunal para exhibirle la documental 70 y 71, admitida que es el informe que elaboró el señor Rossi. Podemos exhibirlo en pantalla, si lo puede ver el tribunal. Ah, está más correcta. Bueno, ya las partes lo conocen, no sé si quieren que se lo acerque. Si puedes decir, señor Rossi, si es el informe o el informe que está en la hora. Bien. ¿Está su firma ahí abajo? Sí, sí, sí. Está la mía y está la de Carlos y la de Reales. Esta persona que usted refirió, el señor Reales, que asistió a las operaciones periciales, asistió todos los días que se realizaron, ¿cómo fue su concurrencia? Al principio, sí, hasta que empezamos a encontrar coincidencias. Y ahí, bueno, empezó a venir, se seguía viviendo, pero no venía viviendo con la asiduidad que era el comienzo. Pero él venía y le hacía un control. Él tenía su planilla y muchas veces venía y me decía, ¿apareció algo? Sí, esto. Y yo, como ya tenía las cosas más o menos separadas y le iba mostrando, y él completaba su lista y, bueno, sí se fueron desarrollando, digamos, a veces venía, a veces yo avisaba que no iba a venir, que no pedía. Bueno, pero sí, al principio vine y después fue un poco distanciándose a medida que fuimos encontrando coincidencias. Perdón, que el doctor fue, se levantó la mano. Sí, perdón, no sé si se nos va a exhibir, no sé de qué informe está hablando. No, 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 así personalmente. Es el informe de la causa imprenta, doctor. Ah, perfecto. No, no, porque no sabía de qué se estaba hablando. Ofrecí mostrarla y me dijeron que lo tenían. No pensé, no pensé que lo iban a exhibir. Ah, no, 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 no. Esos días que ustedes me habían fijado como pautas de trabajo, ¿eran días fijos? Sí, teníamos 10 de horario más o menos. Igual se trabajaba mucho, muchísimo más, porque realmente, de la cuenta que yo les mostré recién, les dije recién, si teníamos 30 expedientes y había que dar la vuelta a 400 y pico de veces, imagínense que cada expediente antes tenía 10 fotos. Así que imagínense el volumen, digamos, de elementos a comparar que había, digamos, también se cansaba. Había días que, por ejemplo, encontrábamos expedientes completos de iguales. Entonces, era como que íbamos más rápido. De hecho, por ejemplo, lo que nos pasó medio al principio, por lo que, por el número, creo que es el 10 en el informe, donde aparece la ACA, bueno, ahí encontramos, eran como 15 expedientes exactamente iguales. Entonces, el tiempo de comparación prácticamente se redujo muchísimo, porque eran iguales los expedientes, las mismas fotografías, las mismas condiciones, o sea que no, ahí, bueno, bajamos el promedio, por decirlo de alguna manera. Este señor Reales, ¿suscribió el informe que usted elaboró? Sí, 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 sí. No, él incluso, ahí participó bastante. Incluso de las conclusiones también, cuando hicimos el cierre, siempre se le dio participación y trabajó, digamos, activamente. ¿Concluyó de manera separada la de ustedes en el informe electoral? No, no, que yo tenga conocimiento, no. Yo voy a pedir autorización del tribunal para que el perito haga búsqueda de alguna fotografía en base a los criterios que utilizó, que es lo que está agregado como prueba instrumental del informe que él presentó. Está bien, doctor. Vamos a pedir autorización del tribunal para que se cambie el testigo de la máquina. Está bien, autorizado. Levanten y acercan un micrófono. Ah, perdón. Sí. Ingeniero, yo le voy a dar el número de expediente, en base a lo que aparece en su informe y el número de fotografía, para que usted realice la búsqueda. Bueno, hola, hola. Bueno. Bueno, entonces, le voy a decir que búsqueda el expediente 141-4315. 141-4315, la foto del 17. Voy a hacer la aclaración que es una contratación a favor de la empresa formato urbano correspondiente a los meses de octubre y noviembre del 2012 con una ubicación a la ruta 14-248-212-212,5 y 318. Esa foto le voy a pedir que la acoteje con la 137-16-78, el expediente. Foto 6. Es que corresponde a una contratación de la empresa montañana, abril, mayo y junio del 2012, ruta 14, kilómetros 318, kilómetros 215 y kilómetros 101. 137-16-78. 16-78. Foto 6. Foto 6. Ahora, señorita. Voy a poner así, no sé si se aprecian. Acá vamos a buscar y acá vamos a buscar. Acá están las fotos. Esta es la foto 14-3-15-17 y esta es la terminada 78-6. Acá vamos a buscar. Acá vamos a buscar. Acá vamos a buscar. Viste también que había algunas que tenían mejor calidad, puede ser por la mala impresión o puede ser porque hayan utilizado copia de copias en ese momento. No sé si se alcanza a apreciar detalles. Eso es lo que usted define como compatibilidad fotográfica. Esto es una compatibilidad fotográfica. Es un lugar. Le voy a dar entonces otro número de expediente. Foto 6, que corresponde a la empresa montañana, enero-diciembre del 2009, ruta 14, kilómetro 138, 215, 101 y 36, con el expediente 114.74.64.6, que corresponde a la empresa montañana, de enero a diciembre, no ya del 2009, sino del 2010. Ah, este es el expediente que yo les decía que habíamos encontrado muchos iguales. Perdón, acá hay un minuto que está mal, puede ser... Ah, yo me equivocé. 154, 48, 48, 48, 6, es una, y la otra es 114, 74, 64, 6. 114... Es 5, arriba. 5, 4, 3, ahí. Bueno. Y, como vimos recién, vamos a mirarla un poco más en detalle, la foto. Vamos a ver el detalle del... De la animal. Fíjense en el tema de la sombra, el tema de la... Este, hasta el mismo encuadre, el detalle del cartel que está roto de arriba. Así podemos recorrer toda la imagen. Bueno. Vamos a verla. Esta foto particularmente la vi bastante, sí. Voy a dar entonces ahora una foto que usted encuadra dentro de las categorías que mencionó como de distinto lugar. El expediente es 133, 3189, foto 25, de formato urbano, enero a marzo del 2012, de ruta 14. Y el expediente 140, 9077, fujas 13, que corresponde a una contratación de la empresa Montañani, julio a septiembre de 2012. Bueno, como... Esta es la compatibilidad de la edad porque... Tenemos los mismos elementos, a nuestro criterio este es el mismo lugar. Tenemos la misma arbolea, la misma altura, el mismo matorral aquí delante. Incluso tenemos las mismas condiciones de iluminación. En la fotografía, la misma sombra, el mismo pasto. También una piedrita al costado del camino. Acá tenemos otra piedrita. No pasó nada y hoy parece, pero... O sea, esto nos da la pauta de que estas fotos fueron sacadas en el mismo momento, en el mismo lugar. Bien, le voy a dar entonces ahora un ejemplo de lo que usted ha denominado reencuadre, en el expediente 154, 5462, foto 14, que corresponde a una contratación de la empresa Bustamante, julio, agosto y septiembre de 2013, acceso a Cerrito para una campaña, y el expediente 154, 4402. La foto es la 14 inferior, que corresponde a formato urbano. Julio, agosto y septiembre de 2013, que corresponde a la ruta 130, ruta 18, ruta 18, 146, 127. Bueno, un típico caso de reencuadre, tenemos la foto apaisada, y acá tenemos la foto, no retrato, diríamos, de vertical. Vamos a comparar, vamos a poner las dos fotos en las mismas condiciones, diríamos, para poder observar mejor. Y bueno, de nuevo, tenemos compatibilidad del follaje de los árboles, la ubicación de los cables, la sombra, el cartel, vamos un poquito más al detalle, el yuyo está cortado o no, a la misma altura, los mismos detalles de sombra, pero esto introduce variabilidad en cuanto a la fotografía, porque es muy difícil ir a un lugar y obtener la misma foto al otro día, sobre todo cuando de naturaleza se trata. La misma sombra, la misma condición de cielo, tiene un reencuadre, la foto quizás era más grande, o la habían tomado más y utilizaron una porción u otra porción. Imprimieron en este sentido o imprimieron en el sentido vertical. ¿El reencuadre al que usted se refiere es cortar una porción de la foto? Sí, en este caso la foto seguramente ha sido más grande y han impreso esta porción y luego han impreso esta porción. Un momento entonces ahora a un ejemplo de lo que usted definió como categoría de fotoespejo. Foto 133.07.27 es el expediente. Foto 11, que corresponde a una contratación de la empresa montañana. Enero a marzo de 2012, en la ruta 14, kilómetro 318. Con una foto del expediente 123.87.98. Fujas o foto 8. Corresponde a la misma empresa montañana, pero periodo ya no de 2012, sino enero a septiembre de 2011. Bueno, esta foto tiene una particularidad, además de tener, como en el caso anterior, una versión en formato vertical y otra apaisada, está espejada. Aparte del reencuadre, de que utilizaran solo una porción de la foto, está el cartel, digamos, está un poco difícil de lectura ahí, pero totalmente compatible con las dos imágenes, que son totalmente compatibles. Tenemos la misma vivienda atrás, la misma condición. Esta foto está lavada porque, seguro, es una reproducción de esta. Tenemos el mismo árbol con la misma forma, como si fuera un sombrero de arroquín, la misma condición de luz. Está lavada, vuelta, está espejada. Vamos, entonces, dentro de esa categoría, al expediente 154.5462, la foto 10, inferior, que corresponde a una contratación de Bustamante, julio, agosto y septiembre de 2013, también en Paranacampana, Cerrito, con el expediente 154.4402, 14, inferior, que corresponde a formato urbano. Bueno, es básicamente lo mismo de recién. La foto, acá la cortaron, acá le dieron un poco más de margen, pero la foto es la misma. O sea, el elemento de interés, la información, que es lo que necesita por ahí mostrar el cartel, está enmarcado dentro del mismo entorno, en la misma situación de luz y lugar, luz, la contemporaneidad manifiesta. No hay mucho, digamos, para agregar. Y de pedir entonces que vaya, vamos a mostrar un ejemplo de lo que usted definió como compatibilidad de lugar y tiempo en el expediente 154.5462, la foto 9, superior, correspondiente a la contratación de la empresa Bustamante en Paranacampana, con la foto del expediente 154.4402, 10, inferior, de formato urbano, julio, agosto, septiembre de 2013, agosto, 180. Bueno, en este caso, la compatibilidad es de lugar y hasta le diría que es de tiempo, por una cuestión, si vemos la sombra del palo, el poste, vamos a acercarnos, la condición de cielo es la misma, ahí tenemos el mismo nivel de sombra, en el mismo nivel de sombra, en el mismo nivel de sombra, y con diferencia de los momentantes. el palo está igual pintado, el mismo, la misma altura de sombra, ¿no? Pero, en el mismo nivel, pero se han cambiado un poquito, han encuadrado de otra manera la fotografía. Y ahora lo voy a llevar, entonces, a aquellas imágenes que usted describió en su informe como manipuladas. Concretamente, lo voy a llevar, entonces, al expediente 114.9972, foto 290, inferior, que corresponde a la empresa Formaturbano, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2010, fruta 130, con el expediente 120.9773, 12, inferior, la misma empresa, pero enero a septiembre de 2011, con indicaciones de carteles en Chajarí y Concordia. Bueno, acá, en simple vista, a primer golpe de ojo, parece que las fotos son las mismas. Este es un pequeño reencuadro, bueno, para empezar a afinar el ojo, este es un pequeño reencuadro, esta quizá la vemos un poquito mejor de color y de contraste, pero advertimos la falta, además del reencuadro, advertimos la falta de un elemento. Parece que acá hay una camioneta, y acá la camioneta se fue. En relación a ahí, advertimos que está la sombra de la camioneta, proyectada, y bueno, acá la camioneta se fue y dejó la sombra. Evidentemente acá hay una manipulación, de hecho, se alcanza a ver claramente que estos tirantes del cartel están, son, es totalmente distinto al real, al de la foto, y el palito que está sosteniendo acá abajo le falta un pedazo. La línea de piso no sigue el horizonte, y la textura del piso no es la que vemos en el resto de la foto. Es decir, ¿dónde consiguieron el árbol? El árbol, este, el pedazo de árbol que tapan de la foto original, traen un pedacito de árbol de acá, entonces hace algún software de manipulación, y este pedacito lo trasplantamos en esta foto, y son distintas las fotos, porque falta la camioneta. Sí, la sacaron a la camioneta porque se olvidaron de llevar la sombra. Este es un ejemplo un poco, diríamos, cuando empezamos a ver un poco el arma fino, vamos a encontrar esta y otras cosas más, diríamos. Bien, lo voy a llamar entonces al expediente 117-6121. 117-6121, la foto 7, que corresponde a la contratación de la empresa montañana de enero a diciembre del 2010, en la ruta 14, al kilómetro 318, con el expediente 125-3865, foto 8, de la misma empresa, pero ya no de 2010, sino de enero a septiembre de 2011. Bueno, de nuevo, a primer golpe de vista, nos parece que la foto es la misma. Bueno, sí, son muy similares, hay algunas diferencias que yo se les voy a mostrar. Un pequeño reencuadre, eso es tolerable, pero en esta foto advertimos que hay un pequeño alconcito, un pajarito, y en esta se voló. Pero se voló de tal manera que hasta se llevó un pedazo de cartel acá, la verdad que el retoque no fue muy prolijo, y al sacar el árbol se llevaron un pedacito de cartel. Este árbol está duplicado acá, han traído material, pero la foto es la misma, esto sí es una manipulación clara y evidente de la fotografía. Ahí está el pajarito. Lo voy a llevar entonces al expediente 180-43-46. ¿43? La foto 13 superior, empresa montañana, octubre-diciembre de 2015, con la foto que hay en el expediente 180-43-46, 12 inferior, misma empresa, octubre-diciembre de 2015, con otra ubicación en ruta. Me parece que cargaré el mismo... Es 180-43-46, 13 superior. ¿Y contra? Contra la 180-43-46, 12 inferior. No, porque estamos en el mismo expediente. Bueno, pasemos a otra entonces. Puede ser que yo, a ver... La podemos buscar, si quieren. Pasemos a otra, pasemos a otra, se vean los ejemplos. Le doy entonces la foto del expediente 127-19-10, 11 inferior. 11 inferior. Con la 129-78-59-8 superior. 129-78-59-8 superior. 8 superior, acá está. Bueno. Y de acá, el elemento de importancia del cartel está cambiado, alterado. El marco es el mismo. Pero, ¿qué pasó acá? Algunos de estos carteles no es. No está. Bueno, acá se ve una línea blanca que nos hace pensar que esto no está ahí, sobre todo porque la puerta está abierta y el cartel está tirante. En el caso de las dos, y esto se entiende que es papel, así que, bueno, no hay mucho más para agregar. La misma foto de marco, de fondo. Había cuenta de que los detalles de la foto, además de la propaganda del supermercado, tenemos el mismo marco, en el mismo lugar, pero bueno, la foto está puesta arriba. Y lo último le voy a pedir que compare del expediente 133-6542, la foto 21. Una contratación de la empresa Bustamante, de enero a marzo de 2012, con el expediente 127-09-60-14 superior, ya no de Bustamante, sino de Montañana, ya no del año 2012, sino de enero a septiembre del 2011. Bueno, acá hay más evidencia todavía de la manipulación, de una apariencia de la misma foto. Esta sería la foto de la cual se partió y se llevaron la camioneta de vuelta. Acá se nota un poco más porque, si se fijan en un patrón de repetición, que utilizan las herramientas de retoque informático, tienen el mismo yuyo puesta arriba de lo que era la camioneta. Y en el lugar donde está el operador. Vamos a encuadrar el sector. Perdón. ¿Quieren fijarse en el expediente y tener alguna y veros? ¿Y veros? Por menos es suficiente. Van a candidar mis compañeros con el interrumpo. ¿Me quedo acá? No, si quiere volver a... Gracias. 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 Ingeniero Rossi, yo le voy a preguntar respecto del otro informe que usted confeccionó. Si recuerda qué otra intervención tuvo en este aspecto. Sí, sí. En similares condiciones se nos requirió a la Oficina del Superior un cotejo, un cotejo también, de imágenes que fueron aportadas por la Fiscalía. Este... Eran un grupo de... Eran dos y mis... Acá el número de expedientes del ministro por el que manejamos nosotros, sí, el informe era el 12-7-80. Perdón, 12-9-16. 12-9-16. ¿De qué fecha? De agosto del 2018. Bien. ¿Y cuál es el objetivo de ese informe? Hacer un cotejo nos aportaron dos DVDs con dos grupos de imágenes distintas y un álbum de fotopapel. Bien. ¿Había qué cotejar y a ver si había compatibilidades y de qué tipo? Bien. Se va a exhibir al testigo la prueba del informe que es la prueba número 17 admitida de la causa parador, suscrito por el ingeniero Guillermo Fritz. Si usted puede corroborar que ese es el material que usted contó para hacer su informe. Sí, sí, esto me fue aportado para que se hiciera el análisis después en la oficina pericial. Bien. Sí. ¿Usted realizó ese informe, esa pericia con alguna otra persona? ¿Otro perito? Sí, con el perito... O Susa, sí, 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 sí. En este caso, por ejemplo, no hubo peritos de parte. Bien. ¿Habéis si hubo notificación a la defensa de este tema? No, no, no. Bien. Se va a exhibir el informe que recién mencionara el testigo, que es la documental admitida número 1 del parador del informe 12.916. Sí, sí, esto lo hacían a nosotros, sí. Está la firma de Carlos, Carlos Rodríguez Forzusa, Cali Vigrafo, ¿no? Sí. Superior Tribunal de Justicia y yo. Bien. Se lo vamos a exhibir por pantalla. Pero si puede ir relatando el tribunal, ¿qué fue? ¿Cómo lo desarrollaron ese informe? ¿Qué consistió? Bueno, básicamente, vimos el grupo de imágenes en qué consistía, el grupo 1, el grupo 2 y las fotografías en papel, y se nos pedía concretamente un cotejo comparativo de las imágenes contenidas en él, y presentaba a los dos grupos. Hicimos eso, un cotejo comparativo. Para ello, con Carlos definimos la compatibilidad, como en el caso anterior, donde existen elementos comunes a ambas imágenes. Después, adoptamos nosotros, para entendernos, nosotros entendimos que el logotipo era la palabra Ulribarri, si puede exhibir la página 3 del informe, el lado de arriba, la imagen de arriba, nosotros entendimos que el logotipo, la marca Ulribarri, arriba, como está representado, el isotipo, el dibujo en amarillo, que es un sol, e hicimos una búsqueda de la tipografía, que es la que se ve abajo, que encontramos similitudes con esa que se nombre ahí, la hojas, son los elementos gráficos que definen los caracteres y las imágenes permiten desarrollar las ideas dentro de lo que se quiere mostrar. Y sobre la base de esos elementos, observamos el material y fuimos buscando si había coincidencias. Bien. En el isotipo, ese que...